Hola amigos, esta vez quiero contarles la nueva actualización de FIFA 20 que acaba de salir Y esta vez EA Sports se ha centrado más en los rostros y ha reparado algunos fallos que había El parche 1.06 de FIFA se instalará de manera automática Bueno, estas son las nuevas cosas que han añadido Ahora hay 37 nuevos rostros Reducción de la efectividad de los disparos en el primer toque fuera del área Ajustes tácticos para equilibrar la jugabilidad Solucionado el error en el que el balón atraviesa el poste Mejora de las salidas del portero fuera del área Y también se ha solucionado un gran error El cual avisaba en qué dirección se iba a lanzar el portero teniendo en cuenta una previa animación En modo carrera no se pueden omitir escenas previas del partido Se eliminó un error al crear un profesional Los zapatos negros se mostraban incorrectamente como totalmente negros La altura máxima para crear al jugador del modo carrera ha sido limitada Eliminado un problema visual en el que la configuración del modo vuelta parecía transferible al ultimate team Solucionados los problemas con los puntos FIFA incorrectos Ajustes de varias animaciones del modo vuelta Actualizada la celebración de Memphis Depay Solucionado el error visual al jugar de portero en el estadio de Vallecas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!